hola bienvenido en la cara para dar pastel de pescados y así es el primer día de vivir aquí en playa con la de montes miren que hermosa la luna miren allí miren ella se mira a la lanche sí ojalá a ver ven los pescados pero ahí pueden venir unos pescados pescadillo no es un cuen o que es a una chimbera puro pescado escama yo lo vi puro cuen los pescados que andan en el mar puro cuen si vamos a agarrar si 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 porque si 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 se ¡Eeeh! ¡Un poco! ¡Eeeh! 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 ¡Miren! ¡Sí, hombre! ¡Eeeh! 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 ¡Miren! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Que iba a tardar mucho en que saltas había salido así de linda! ¡Miren con muchos pescados! ¡Bastante pescados! ¡Ay que bonito! ¡Eeeh! ¡Si hermoso! ¡Miren! ¡Alabame! ¡Miren cuantos pescados mis amigos! ¡Van a querer para llevar! ¡Miren! ¡Aquí les damos papá! ¡Miren hombre! ¡Que les regalamos! ¡Miren cuantos! ¡Esta es la alegría de salir a pescados! ¡Era bonito! ¡Muchos pescados! ¡Miren! ¡La dicha que tienen al comercio es que sea un fresco! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí andaban! ¡Medio! ¡Están grandes! ¡Ahí andaban bajando la vista! ¡Medio ahí amba! ¡Están revueltas papá! ¡Si! ¡Están más grandes! ¡Medio! ¡Pero si están ricas papá! ¡Pero si están ricas papá! ¡Pero si están ricas papá! ¡Pero si están ricas! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Están bien bajando! ¡Pero si tienen ojos de águia a uno! ¡Bastante! ¡Y si! ¡Tiene que tener buena vista para poder ver el pescado! ¡Pero si no es el latina! ¡No! ¡No el latina! ¡Cantará! y como pasa como se ve y despues pierden de vista y a veces vuelven a salir más adelante o a un lado pero lo bonito es que las agarramos agarramos los pescados si, donde quedó esta guindada esta quería que no te haya aguantado el mar y no las habíamos visto si, si no lo hubiéramos visto no se hubiera ido y ya iba buscando también el mar vaya bien el ya va listo con la atajaya si ya va listo si salió otra atajaya, saliendo oigan, ustedes ven como le hacen las patitas si patita que te quequiero dice patita que te quiero los chiquititos los voy a revisar es un amor pequeño me dejo ir a este tiempo me dejo ir a este tiempo ven tiralo ven tiralo salud se fue se fue Willy bueno mis sabias que vamos a seguir va a seguir guiando y yo esperandolo aquí que saquen muchos pescados si ahi vienen ahi vienen los pescados vasos bien vienen ahi pa masa para eso viene Ahí se vienen los pescados, pues ahí viene, a ver, pues ahí viene, ojalá que ahí venga. Vienen, una, que es un ratón, un ratón es, miren, miren. Un ratón, miren, hoy nos dejamos otra clase de pescado, más que un ratón. Un ratón. Este es un ratón de mar, lo que se llama este pescado. Es bueno. Pues mira, aunque sea una, dejamos ahorita. Sí. Dejamos el agua. Dejamos el agua. Dejamos el agua. De veras. De veras. A ver, qué es, pero. Un burrillo. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Este es para el otro lado. ¿Qué son? Jureles. Jurelas. Miren cuántos jureles salieron, be. Estas no eran chimberas ni lo que son los jureles. Ahora los agarramos. Miren cómo se miran, be. Vean. Están parejos, be. Sí. Sí. Sí son bastantes, Pablo. Y estos sí son ricos. Te los dejé clavar. En mediaciones, que les quedo en la atarraya. ¿En mediaciones, no? Sí. 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 Y todos están parejos. Sí, todos están parejitos. Sí. Ahí ven mis sombras. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aquel boludo está por China, be. Mira a ver. Uy, acá lo escucho. Venga. Uy, porca. Miren cuántos hay. No, ya están parejitos, be. Miren. ¿No están pequeños? No, ya están grandes. Vean. Ay, Dios. Oigan cómo le hacen. Con zapitos le hacen. Pero sí, son ricos. A mí sí me gustan. Yo creo que el caldo me van a marcar hoy. De peloncito. Pero. Ha quedado. Tienen quedado unos maniados, pa. De maniados. Dejantarlos. Pero no son muchos los que te faltan. No, no, no. Como no vente. Ja, ja, ja. Miren, amigos. Eso es lo bonito, lo bonito. Ustedes se preguntarán. El pescado está pequeño. Este así se viene. Así sale, papá. Sí. Y no está pequeño. Está grande para nosotros. Sí. Los jurados les dejan vista que así son. Y como les digo, esos son ricos en pupusa. También hacer. Lo hizo porque estaba en necesidad. Se fue a comprar un subjugo va. Sí. Lo mandó. Se fue a comprar un subjugo. Y entonces aquí me quedé yo. Pero nosotros así somos. Allá viene la llave. Miren allá. Lo lejos. José. Mira que viene. Lo bueno es que estaba cerca la tienda. Pero yo me voy a hacer la recogida. Miren, ve. Uh, pa lechero. No lejos. No lejos. Más poquitos, hombre. Miren, ya no me voy a tomar tan de sí. Del que salió. Uh, 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 uh. Cristina bien contenta por qué. Uh, 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 uh. Qué es lo que más le gusta. Hecho, Cristinita. Ahí viene nuestro hijo ya. ¿Eh? Ya. Ya lo que vamos. Está lo mejor ahorita. Vamos a ver si agarramos otro poco. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Buena flash, Cristina. Muévase las manos. Miren. Ahí está parejito. Miren. Esto no está pequeño, amigo. Miren. Miren cómo está. Hacerlo en caldo. El sabor que le da a la sopa. Es como que uno le eche aire a la sopa. Sí, hombre. Sabrosísimo. Y la manchita ya andaba. Y Pablito la voy a vigilar y la agarró. Ay, sí. Vos pensando que era... Chimbera le tiré. Ajá. Ahora me hacía mejor. A mí me gusta más este pescado que la chimbera. La chimbera me gusta asada a mí. O sorpresa. Así como ustedes han visto a mí. Vienes. Vienes. Allá viene, ve. Aquí esto. Ayúdenle a su mamá. Rápido para echarlo, ve. De la bolsa la vamos a meter para mí. Ajá. Ahí se me la taja. Ya pongo al lado. Vamos. Eche, hijo. Ayúdenle a su mamá. Que su mamá está bien atrasada. Miren. Mira, Alejandro. Todos los que viajamos ahorita. Un solo tiro fue ese, me dijo. Miren, ve. Otro jugaron cientos de chimera. Juearon cientos de furialitos. Jajaj. 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 Ahora aún más de cien de un solo tiro. Más. Pues de pescar el vientre y cuando. Más de cien agarramos. Hay unos parejas. Unas dos manos, hijo. Rápido. Agarramos varios. Así. 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 Miren. Así. Miren. Y abajo tenemos unas chimberas también. Eso es que le expresen como así. Ajá. Bueno. Y aquí vamos a ver si agarramos más. Primeramente vamos a agarrar más furialitos. Sí. Ojalá. Ahí los van a ver. Goodbye. Vamos a ver. Qué agarramos. Goodbye. Jajaj. Vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Jajaj. Jajaj. A ver si agarran los pescados. Ver. Ahí vienen. Ya nada, hijo. Vienen los pescados. Tantello. Tantello. Mira. Este es el Tantello. Mira. Este es el Tantello. Mira. Jajaj. Hombre, tío. Mírenme. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonito! ¡Esta es la alegría de vivas! ¡Qué pesca! ¡Mira eso! ¡Diga bendecido de muchos pescados! ¡Ahí andaban! ¡Qué lindas! ¡Miren! ¡Esto es lo más bonito que hay! ¡Sí, se manean! ¡Sí, se manean! Cuando le cae la tajaya, ella brincan queriendo así, para escaparse ¡Anda con cachucha, oye usted! Oye, querías decir un poquito más... ¡Sí! ¡No! No, no, no es que... Se mueve la cabeza con un poco ¡Ah! Ya se queda más aflojada ¡Sí! ¡Se puede aflojar! ¡Mira aquí ando yo con gorra! ¡Está bien manía de esa niña! Yo ya me he pegado un mosquito ahorita Hermosa Allá anda miren Allá anda ve Hay mosquitos que me traguen Cosas que pasan en la pesca Me tragan un mosquito Si 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 Chimberas o licetas como ustedes más las conozcan Licetas, chimberas como las conozcan Fureles, chimberas, hasta un ratón agarramos De todo Miran que llegamos a la mitad Mirenme Yo les enfoco ahí el pum Así, por arriba Ahí No, si se agarramos bastante Miren que poquitos andamos Sí, dame que sí, hay mucho pescado Sí, hay mucho pescado Con esta marella magnífica Y yo volví feliz Emocionada Quizás somos tres pescas para que ustedes se encuentran ahí Como dicen mi pesca Ay, no se dejan abajo No Ahí se les quiere mucho, amigos Yo les quiero mostrar a mi buena madre Sí Saludos a todos ustedes A ustedes que los miren España, Estados Unidos, México Hermanos mexicanos Y siempre ven ahí Gracias, México Gracias Y saluditos especiales a todos los amigos que siempre están comentando Ahí sí estamos para hacer gire Siempre lo contestamos ahí Saludos a todos los que los comentan Bueno, mis amigos Y bendiciones por todos ustedes Con esta excelente marea Día de un destino de muchos pescados Por fin, despidiendo Buenas y bendiciones Somos División Pesca Bye 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 Bye